Música Bueno aquí como tenemos pues este es un piano acústico El piano acústico está constituido por 88 teclas ¿Sale? Obsérvenlo Tenemos 88 teclas que cada tecla va a constituir un sonido diferente ¿Sale? Recuerda que nuestros dedos se van a llamar Este es el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3, el dedo 4 y el dedo 5 que es el más pequeño ¿Sale? Cada dedo va a abarcar una nota En la mano izquierda tenemos lo contrario Empezamos con el dedo 5 que es el pequeño El top 4 que es el anular El dedo 5 que es el de en medio El dedo 2 que es el índice Y el dedo 1 que es el dedo pulgar ¿Sale? Siempre nuestras notas como ya las hemos platicado ya las conocemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ¿Cómo vamos a diferenciar aquí en un teclado? Miren, tenemos lo que sería Una nota blanca y dos teclas negras Una tecla blanca aquí y tres teclas negras Con que nosotros tengamos como referencia esto Ya vamos a saber por qué Porque tenemos que Antes de las dos teclas negras Tenemos nuestra nota Do Antes de las dos teclas negras Antes de las tres teclas negras No Posteriormente tenemos entonces Do, Re, Mi, Fa y Sol Vamos a trabajar la primera lección Nada más con estas cinco notas Do, Re, Mi, Fa, Sol Tú la puedes tomar de la posición que tú gustes ¿Cómo? Si puedes empezar aquí Ya que sabes que antes de estas dos teclas negras Tenemos esta tecla blanca abajo Y se llama Do ¿Sale? Re, Mi, Fa, Sol O puedes empezar también acá Do, Re, Mi, Fa, Sol ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio Vamos a comenzar primero a platicar Cómo se va a colocar la mano La mano tienes que tenerla lo más natural posible Todo instrumento se tiene que tocar con la mano Lo más relajadamente posible ¿Sale? Entonces cuando caminas Pues siempre la mano va así, ¿no? Entonces únicamente llegas y la colocas en el teclado Para eso vamos a comenzar a mover los dedos Uno, dos, tres, cuatro Cada dedo va a ocupar una tecla Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y tú lo practicas así muchas veces Y posiblemente de regreso Uno, dos, tres, cuatro 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 La mano izquierda es exactamente lo mismo Vamos a comenzar con el dedo cinco Uno, dos, tres, cuatro 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 Regresamos Uno, dos, tres, cuatro 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 ¡Gracias!